Este fin de semana la Unidad Regional 4 implementó diversos operativos de seguridad y prevención, en los cuales tuvo como resultado 22 mayores masculinos alojados en celda, en comisaría y 22 actas contravencionales. Asimismo tuvimos diferentes eventos por el Día de la Madre, los cuales resultaron sin novedad. El día domingo a las 6.10 se toma conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Nacional 34, altura Gauchito Gil o Barrio Papa Francisco, en los cuales impactaron dos rodados, uno de ellos en una camioneta marca HILU color blanca, la cual se trasladaba de sur a norte, y un automóvil Power Volkswagen color rojo que se trasladaba de norte a sur. Las actuaciones sumarias se encuentran siendo realizadas por la comisaría seccional 41. Lo que cabe resaltar de este hecho es que no resultaron lesionados, solamente daño material. El día domingo a las 1.30 aproximadamente se toma conocimiento de un herido con arma blanca a la altura del brazo izquierdo de un masculino de mayor de edad. El mismo supuestamente se encontraba en una gresca. Interviene la comisaría seccional 39 y el SAME lo revisa en el lugar y el mismo se retira del lugar sin realizar ninguna diligencia de rigor. El día de ayer a las 14.50 por personal policial que se encuentra realizando guardia de seguridad en el Hospital Oscar Oría, del ingreso de un niño de 8 años, junto con su progenitora. El mismo presentaba una herida en la parte de la pierna izquierda de arma blanca. Así que bueno, la doctora encargada de guardia es la que informa al personal policial de que el mismo va a ser trasladado hacia el Hospital Oscar, al Hospital de Niños de la ciudad de San Salvador de Jujuy, ya que tiene que ser inmediatamente intervenido quirúrgicamente. Lo que manifiesta la progenitora es que el mismo se encontraba jugando y cae sobre el cuchillo.